¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo una nueva serie al canal, hoy vamos a empezar con los combates clasificatorios de VGC Como ya sabéis, a mí me gusta jugar dobles y vamos a hacer una serie un poco variada porque es que me voy de viaje Y bueno, vamos a hacer algo de competitivo que sea fácil de grabar y que os pueda dejar un montón de episodios ¿En qué va a consistir esta serie? Pues bien, vamos a intentar llegar a Master con equipos de préstamo que yo vaya cogiendo por ahí No voy a buildear algo súper competitivo, voy a coger equipos de gente y si me quieres dejar tú tus equipos Tienes mi servidor de Discord para dejarme ahí tu equipo y que yo intente ganar con ese equipo y por supuesto llegar a Master Porque todavía no he jugado ni una sola partida clasificatoria en lo que viene siendo la Switch, básicamente he jugado en Showdown Pero no he jugado en la Switch, así que creo que puede ser divertido y creo que puede quedar una serie entretenida Así que sin más dilación, vamos a darle caña Ok, ya estamos aquí, como veis acabo de abrir la parte de combates clasificatorios Donde nos dice un poco de qué va este asunto, los rangos, poder llegar a Master, a Master Bola Y luego dentro de Master Bola, el rango máximo, puedes ahí intentar subir lo más alto posible, ¿de acuerdo? Y sin más, pues vamos a darle a... ok, me parece bien Está combate doble y combate individual, ok ¿Puedo enseñar el equipo o no puedo enseñar el equipo? ¿Qué pasa? Ah, vale, ojito, ojito, tengo aquí un montón de equipos míos y de préstamo que me han pedido Pero me gustaría ver cuál es el que he cogido de préstamo Este de aquí, chicos, este es mi equipo Registrar con la X Ah, no, vale, perfecto Esto es por si quiero cambiar de equipo Vale, no, lo que quiero es elegirlo Ahí está Con esto ya estaría Buscando contrincante, mierda No me he dejado enseñar el equipo Bueno, luego os enseñaré el paste, ¿vale? Bueno, tendréis... por supuesto tendréis los códigos para poder jugarlos vosotros Sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, 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 ya esto empieza pim, pam, pum Contra Jumbax de rango 1 Que lleva un Tatsugiridon 12, chicos Primer combate Tatsugiridon 12, no me lo puedo creer Pero ya he elegido él Pone que está en espera Yo estoy flipando, chicos Vale Vale, 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 vale ¿Cómo vamos a jugar contra este tío? Es una buena pregunta Tiene Tatsugiridon 12, por tanto estoy obligado a llevar a Murkrow Porque este Murkrow lleva a Haze, ¿verdad? ¿Lleva a Niebla? Sí, perfecto Juego sucio, mofa, viento afines, el típico Murkrow Ok Murkrow hay que llevarlo Pero no sé si de lead, sinceramente Tenemos tres fantasmas Es mi auscarada puede hacer cositas con nosotros Y voy a ir... Uff, qué difícil, chicos Voy a lidiar con Murkrow Y voy a dejar a Hidreigon en la back Por si acaso hay que guardárselo para el dondozo, ¿vale? Pero lo voy a llevar por si acaso decidir a salirme con ese... Con ese pack de dondozo Tatsugiri Y voy a llevar también a nuestro amigo Garchomp Sí, perfecto Dragonite Y creo que Cerulets Para protegerlos un poco del fuego de Volcarona Creo que estos cuatro pueden ir bien Y Hidreigon Vamos con Hidreigon No, 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 no Se me va a acabar el tiempo Ahí está, perfecto Estamos, estamos ready El tío elegido Súper rápido, chicos Ok, let's go Empieza lo bueno ¡Qué ganas! No he puesto música Ojo, las llamas Dios, qué épico No he cambiado mi tarjeta de entrenador Tendría que hacerlo, ¿no? Me comentan Vale, oh yeah No hay ver mi auscalada Nos sale súper ofensivo Menos mal que hemos salido con una lead muy rápida con Tailwind Él también tendrá Tailwind, por cierto Me gustaría saber... Ah, mira, ha cacheado nuestros... Nuestros... Mis ítems Viento afín Hay que poner el Tailwind aquí Y viento hielo Perfecto Oh, llevo hipnosis Este equipo, para el que no lo sepa Es un equipo que, por lo visto, ha ganado un torneo Es un equipo de... ¿Cómo se llama este? De Marco Fiero, ¿vale? Un youtuber que tiene unos... Bueno, es buenísimo Es de la selección italiana, si no me equivoco O sea, es muy bueno, ¿vale? Viento hielo Vamos a bajarle un poquito la speed Que se vaya relajando Viento afín Prioritario con Prankster Y esto... Como no te lo ha cristalizado Le va a doler a ese Noibren, ¿eh? A ese Noibren le va a hacer... Un destrozo Ahí está Es posible que su Noibren también meta el viento afín, ¿vale? Es muy posible Como dato, hemos sido más rápidos que el Miauscarada Por tanto, ese Miauscarada no es full speed, ¿vale? Interesante Pero puede tener Sucker Punch ahora Le quitamos el tajumbrío, bien Y... Vendaval, que lo falla ¡Oh! Esta es mi suerte, hermanos Esta es la suerte del champion Vale, voy a hacerle foulplay aquí Y... ¿Quiero que me mate a Gengar? Posiblemente no, ¿no? Es que puede tener Sucker Punch Pero vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo Vale, retira a Miauscarada Alguien se va a llevar un Sluge Bomb Que le va a doler, sinceramente Así son las cosas Volcarona, le va a doler Confirmamos que le va a doler Ha pensado que voy a hacer Easy Wind Pero creo que con el foulplay ya lo mato, ¿no? Salvo que sea incluso más rápido que Murkrow en Tailwind Que sería un poco... Prácticamente imposible Tiene Vaya, ok Me sirve Y... Murkrow eres más rápido, ¿verdad? Juego sucio Lo tiene que tumbar ¡No! PS Lanza Llamas Vale, pues nos quita a Gengar Ah, tenía que haber hecho entonces Easy Wind Vale Bueno, bueno, estamos bien Estamos bien, estamos bien Noiver muere por el Life Orb Ok Esto está bien Esto está bien Esto está bien A ver, chicos Estamos en rango 1, ¿vale? Espero subir súper rápido Súper, súper rápido Tira mi Auskarada Tipo planta siniestro Puede tener U-Turn Que le puede doler a I-Dragon Pero creo que Dragonite entra muy bien aquí, ¿eh? ¿Qué tiene? Terremoto, gana dragones a Salvest Entra muy bien Dragonite Las cosas como son Y nos hemos dado cuenta De que su Mi Auskarada No era Protean, ¿verdad? No tenía la habilidad de... Yo creo que no No me ha parecido Ok Tenemos Mofa Para el Volcarona Para que no se pueda bustear Y aquí tenemos Terracristal Tipo normal Velocidad extrema Al Mi Auskarada Si queremos, ¿eh? Que puede ser bastante buena Aunque ese Volcarona No, no me puede tirar Willowish Porque... Vale, estamos bien Estamos bien, estamos bien Creo que aquí Terracristalizar es bueno Creo que sí Nunca había jugado todavía con Dragonite En todos los testeos que he hecho Así que me mola esto Por cierto Me he puesto en el lado Superior izquierdo de la pantalla Porque en cualquier otro lado Tapaba algo O la vida O el timer O algo, ¿vale? Entonces creo que aquí es donde Mejor puedo estar, ¿vale? Ahí va el Velocidad extrema Lo tumbamos, ¿no? No sé si hacía falta Ni Terracristalizar, fíjate Porque Mi Auskarada Lo que es defensas Tampoco es que tenga muchas Y... Ahí va el Mofa No sé si tendrá Willowish O Quiver Dance O simplemente va a pegar En cuyo caso Enviteign ¿Es físico? Bueno Este ha venido con el equipo De la aventura, hermanos Este ha venido con el equipo De la aventura, ¿eh? Tincatón Ah, pues mira, muy bien Tengo terremoto Y está Murkrow al lado Así que... Creo que vamos bien, ¿no? Puedo tirar... ¿Cuánto queda de viento afín? A ver No, ver equipos no Info Pokémon Queda un turnito de viento afín Espero que Murkrow aguante A ver Me puede tirar el... El ataque tipo Hada Y detrás tengo el Dragon Pero bueno Voy a centrarme en el... En Tincatón Voy a centrarme en Tincatón Puede tener Fake Out también El Tincatón De hecho, es muy probable que lo tenga Salvo que sea el equipo de su aventura Y lleve, yo que sé Patada baja o... Yo que sé Sucker Punch O alguna cosa así extraña Vale Tera Cristaliza ¿A quién? Das the Question Vale A Tincatón ¿Volador? Psíquico ¿What? Pues ahora a Hidreigon Le va a hacer pupita, ¿eh? Ahora a Hidreigon Ya está más a gusto Terremoto Bueno, esto da un poco igual Pero esto es para intentar Que el Volcarona Tampoco nos quite Ay, y el juego sucio Lo mata Esto no tiene ningún sentido Chicos Vaya combate Madre mía Este ha sido easy, ¿eh? Pero quería traeros Mi primer combate Y hablaros un poco De la serie Y... Y bueno Que ya está Que esto es una explicada Como un castillo, chicos Juego sucio Velocidad extrema Me da igual Quemarme Retirada GG, chicos GG Podríamos meter incluso Un segundo combate Quiero ver Cuánto sube De rango Todo eso Si se puede ver Cómo va Porque, claro Yo ya desde Spada y Escudo Que no toco el competitivo Quiero ver cómo va esto Ahora me va a dar la opción Supongo de Echar otro combate Ahí está Fuga, fuga Rango 1 Ok ¿Qué me lleva? Lucario Cuidado Cuidado porque Los dos de arriba Pueden tener Final Gambit ¿Vale? Lo que pasa es que Yo tengo tres fantasmas Así que no se la puede jugar Tampoco mucho También es cierto Que yo no tengo Muchos ataques fantasmas Como es Pokémon Fantasma Creo que solo Goldengo Y... Es que Gengar No me he fijado Si lo tenía Creo que sí Creo que todos tienen De hecho Vale Vale Puede tener también Trick Room Con ese Miss Dribus Yo creo Bueno, ese Miss Magius Así que creo Que... ¿Y Dragon? ¿Es un buen lead? Gengar y Dragon Creo que es un buen lead Y... En back Me voy a guardar A... Cerulets Que nos viene muy bien Para ese Lucario Y para Goldengo Y tal Y creo que... Goldengo Murkrow Murkrow por si acaso Es que puede tener Trick Room ahí Igual lidiar con Murkrow Y tirar Taunt No es mala Nada Voy a ir con este Para aguantar Voy a ir con este Para aguantar Sin Tailwind Sin Tailwind Le voy a dejar a él Que dirija un poco El tema de la Speed A ver que tal Se nos da esto Vamos allá Y espero por favor Que no se caiga Ningún combate ¿Vale? Porque Uff Fuga, fuga Este ya es una Tarjeta de Liga Un poquito mejor Un poquito mejor Con casco Traumagil Y Lucario Vale Eso puede ser Final Gambit Trick Room Perfectamente En cuyo caso Yo voy a tirar De bola sombra Aquí Puedo tirar Hipnosis Esto es jugar A ser Dios Pero bueno Hipnosis Aquí voy a proteger Aquí voy a proteger Vamos a ver Ese Lucario Que tiene que hacer Cuidado la hipnosis Tera Cristaliza ¿Cómo? ¿A quién? ¿A Lucario? A Mismagius Vale Porque quiere Vale Bien Tipo Hada Pues creo que nos puede haber salido Un buen turno A lo mejor cae Gengar A lo mejor cae Gengar Pero Creo que ha ido por Hidreigon Creo que ha ido por Hidreigon Hipnosis Lo fallamos Esto Esto podía pasar Chicos No todo podía ser bueno En el primer combate Vale Bola sombra Ahí está Y close combat Al Hidreigon Dime que sí Estaría muy bien Esfera Ural Al Hidreigon Vale Bien Bien Primer turno God Tenemos Sluge Bomb Para ese bicho ¿Vale? Así que lo vamos a Lo vamos a hacer Y aquí cambiamos A Nuestro otro tipo fantasma Para tanquear Aquí cambiamos Al otro tipo fantasma Para tanquear Que además Destrozamos luego Al Al Lucario ¿Vale? No parece que vaya a tirar Trick Room Así que estamos bien Ahí va Es Luch Bomb ¡Boo! Tra un Magil Pa' tu casa Bro He explicado De un hit ¿Eh? Y el Lucario Se ha ido con Esfera Ural Lo siento Bro Pero ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué turnazo! Si hubiera salido El hipnosis hubiera sido Incluso más bonito ¿No? Pero bueno Está bien Qué guapo está el celulet Chicos Es una barbaridad Epitaph Cuidado con esto Lo bueno es que ya teracristalizado Entonces estamos bien En ese aspecto Bola sombra por aquí Sin miedo Y aquí teracristalizamos Zivo planta Y espada lamento O incluso corpulencia Ojo corpulencia Aunque igual es pasarse Pero bueno Voy a tener corpulencia Vamos a por el show Por el show Chicos Por el show Recordando a Oedi Por el show Ahora sí me puede pegar Con algo de tipo lucha Claro Pero él no me va a hacer Nada de tipo lucha Además Creo que Creo que matamos Al Al mono Con bola sombra Si no lo matamos Estamos cerca Muy cerca Muy cerca Corpulencia Somos más rápidos Que lucario Que dices Que dices Garra hombría Que no nos quitan nada Porque acabamos de subirnos Y Bueno Otro que va con el equipo De la historia Chicos Otro que va con el equipo De la historia No me lo puedo creer Vale Pues shadow ball Aquí Y espada lamento Al lucario Vamos a ver la animación De espada lamento Porque no la he visto todavía Y me apetece verla Bueno La verdad es que Zero Let's Está muy guapo Muy guapo Chicos Aunque creo que El MVP de hoy Es Gengar El MVP de hoy Es Gengar Ahí está Espada lamento Lo siento Lucario Si no eres Sash Explicado Y recuperamos vida Esto es un 4-0 O me ha matado alguno No me ha matado ninguno ¿No? Estamos bien Vamos a ello Le queda un Pokémon Que es Monetigo Oye Esto de que salgan los motes En En online Es un poco XD ¿No? Espada lamento GG Chicos Menuda Explicada De combate Mis Pokémon Tipo Fantasma Han arrasado Con los suyos Tranquilos Porque estamos en rango 1 Y esto Tendrá que ir mejorando ¿Vale? Tranquilos Ok chicos Aquí tenéis El equipo Que he jugado Ahora mismo Es un equipo De Marco Fiero Como estáis viendo Justo aquí Y tenéis el ID ¿Vale? Para que podáis Simplemente cargarlo En vuestra En vuestra Switch Y testearlo Si os apetece Intentar jugarlo Un poquito Tenemos Al Goldengo Specs Tenemos al Murclo Con Mineral Evolutivo Para aguantar el máximo Obviamente esto es lo que Se suele jugar Y Dragon Life Con Protect Dragonite Chaleco Asalto Muy bueno El Gengar Scarf Con Hypnosis Muy troll Ojalá hubiera salido En este vídeo Y celulets Con amuleto puro Para que no te puedan Intimidar Chicos Espero que os haya molado Y ya está Y ya estaría compañeros Hasta aquí El primer episodio De esta serie Espero que os mole Que reventéis el botón de like Y que me compartáis Vuestros equipos Por Discord ¿De acuerdo? Y sin más chicos Nos vemos en el siguiente Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.